El próximo jueves desde las 6 de la tarde rodará la pelota en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en el duelo entre Deportes Tolima y América de Cali por la segunda fecha de los cuadrangulares. Aquí en Colombia.com te contamos el pronóstico. Duelo de líderes se dará en la capital musical de Colombia en lo que será el compromiso más atractivo de la segunda jornada del grupo B, en el que ambos equipos buscarán tomar la punta de la zona y acercarse al objetivo de llegar a la gran final. Ambos conjuntos vienen de dar un golpe certero sobre la mesa. América de Cali superando al favorito del grupo Millonarios y el Deportes Tolima ganando a domicilio y por goleada ante Alianza Petrolera. Los dirigidos por Hernán Torres buscarán hacer respetar su casa, pero saben que el juego que vienen desplegando, los de Juan Carlos Osorio, es bueno y así saldrán a buscar su cuarta victoria al hilo. El pasado 28 de septiembre ambos equipos se enfrentaron en la ciudad de Ibagué, compromiso que terminó con victoria para los Escarlatas por 0 a 1 con gol de Gustavo Torres. Con respecto al historial más reciente, todo gira a favor de los caleños. De los últimos cinco compromisos se han registrado cuatro victorias para los Diablos Rojos y solo uno para el Vino Tinto y Oro. ¿Quién crees que se quedará con los tres puntos y tomará el liderato del grupo B?